Desde septiembre, el Bitcoin será una moneda legal en nuestro país, junto al dólar. Usar Bitcoin no es obligatorio. Tendrás la opción de pagar y cobrar con Bitcoin o dólares. Todas las transacciones en efectivo, los precios, los salarios y las pensiones seguirán siendo en dólares. Tendrás la opción de usar gratis la wallet del gobierno para hacer transacciones en Bitcoin o en dólares, a cualquier hora y sin comisión. También puedes usar cualquier otra wallet para tus transacciones. Con nuestra wallet recibirás un bono en Bitcoin equivalente a 30 dólares para tu consumo. Tendrás la opción de pagar en dólares o Bitcoin desde tu celular, sin tener que tocar dinero o firmar vouchers. Y quien te cobre tampoco tendrá que tocar dinero ni tarjetas, ni pagar comisión por la transacción. También tendrás la opción de enviar y recibir remesas a cualquier hora, sin comisiones. Usar Bitcoin es fácil y es opcional. Gobierno de El Salvador